¡Suscríbete al canal! Mal, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a continuar. Ya están dentro. No podemos dejar entrar a más, aunque vengan con invitación. No creo que venga con invitación, ¿eh? Aguántala. Encenderé el generador. Uy, esta. Uy, esta. ¡Mierda! ¿Ahora es una de ellos? ¡No! ¡Estamos! ¡En casa! Es que son un montón, ¿eh? ¿Habéis puesto, minas? No las suficientes. Espero que Clarice no me mate a Rachel, por favor. Por favor, que no me mate a Rachel. Vale, vamos con Eric. La luz ultravioleta. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Pero Eric! ¡Eric! Bueno, en verdad, en verdad es su casa, ¿eh? Antes de que lleguen vosotros, ¿eh? Muy fan de los comentarios de Jason, ¿eh? ¡Oh, mierda! ¡Están entrando! ¡Son peores que las cucarachas! Vale, ¿ahora con quién vamos? ¿Con Rachel? Vale. ¡Uy, la otra de entrada! No me hacía ninguna gracia, ¿eh? Es que está en view. Es que está ya... Uy, vale. Casi no le... Me estaba fijando en la otra. ¡Pedazo de basura! Pero si le pego no irá peor. Hay que tratar las cosas con cariño. Creo que va siendo el momento de largarse. ¿Alguna objeción? Cose la luz ultravioleta. Anda, Eric. Vale, la lleva, la lleva en el... La lleva colgada. ¡Están en el perímetro! ¡Si tienes alguna idea brillante, dilo ya! ¡Venga, venga! Tiene que haber algo. ¡Espera! ¡Sí! ¡Podemos ir a las catacumbas! ¡Solo hay que bajar! Por si no lo sabías, por ahí no se sale. O bajamos o la palmamos aquí mismo. ¡Todos a la puerta este! Bueno, mira, yo solo... Solo me fijo en Clarice. En plan... O sea, que mala pinta tiene ya, ¿eh? ¡Venga, la puerta! Que antes se la veía mal. Pero ahora se la veía cada vez peor. Retirarse y disparar. Vamos a disparar también, ¿no? No es la cosa que se quede el otro y... No ha sido de tus mejores ideas, Rage. Ah, no va. Vaya, pierde. Por favor, no te me mueras, Rage. ¡Vamos, vamos! ¡Está duro! ¡Dale, dale, dale! ¡Esto me gusta más! ¡Eso es, eso es! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que vienen! ¡Vente ahí! ¡Viene! ¡Dale, caña, dale, caña! ¡Ahí estamos! Es que si no se queda... Se queda Jason solo, ¿sabéis? Yo creo que la hubiera palmao. Por eso me he quedado yo también. ¡Dale, dale! ¡Plata, plomo! ¡Lomo! ¡Oh, va a incendiarlo! ¡Hostia, puta! Jason, sale ahí. Jason, sale ahí. Sale ahí. ¡Ya! ¡Ya! ¿Y Rage? Hay que ir por el cerco. Ah, vale, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Hostia, acordaros que Rachel pisaba en un presagio, pisaba una de las minas y moría! Pero esperemos que no suceda. Ahora supuestamente va con ellos, entonces. Vale, sí, bien, bien, bien. Dios, que la haría ya no puede ni andar recta. Me da mucha lástima, ¿eh? ¡Shh! Silencio. ¿Y los bichos? La explosión nos ha aislado. Tenemos que seguir. Uf, me da muy mal rollo. ¡Ostras! ¿Y Salim dónde está? Ah, mira, Salim. Hola. Mi amigo está enfadado. Sí, ya lo veo. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Harracos! Tu amigo está muy nervioso para mi gusto. Me está crispando. Si bajas el arma, quizás podrías rebajar un poco la tensión. O igual sí, ¿eh? Somos más. No, espera, Salim. No la apuntéis. Creo que nuestros uniformes se interponen en lo que podría ser una bonita relación. Qué grande, Salim. ¡Más haz mal! ¡Calla! Yo digo que dejemos a estos cabrones como un colador. ¿Qué opina, coronel? A Salim no, a este. ¡Moviuroi! A este sí. Usted decide, coronel. Esto. Tenemos que ayudarnos. Es la única manera. ¡Tengo coronel! ¡No! No creo que sea de ayuda. Lo podéis dejar como un colador. A Salim no, Salim no, que es un crack. Me cae bien. Tenemos que abrir esta puerta. ¿Por qué estáis ahí, palazos? ¡Ayuda! Ni se os ocurra. ¡Joder, Jason! El enemigo de mi enemigo es mi amigo. ¡Vamos! ¡Venga, tío! La verdad es que el Nick y Salim hacen un team ahí súper guay. ¡Ayúdale a descubrir el pasillo! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Hostia, esta! ¡Hostia, esta! ¡Vamos, Clarice! ¡Qué coño le pasa! ¡Uf! Eh... Corazonada, voy a decir. ¡Se está transformando! ¡Se está transformando! ¡Pero no le dispararán, ¿no? ¡Es una causa perdida! ¡La medicina está en el templo! ¡Sólo es peso muerto! ¡No perdamos esperanza! ¡Mírala! ¡Ves esperanza! ¡Ves esperanza! ¡Ves esperanza! A ver si llevamos... ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos aquí? A ver, a mí... Yo me la llevaría para curarla. Pero lo que me da miedo es que se transforme y mate a uno de ellos. Decide el destino de Clarice. ¡Dios mío! ¡Qué decisión más difícil! ¡Es que cómo se transforma! ¡Es que lo que... ¡Uf! ¡No quiero que mate a Rage! ¿De cómo se transforme y mate a Rage? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿La dejamos aquí? ¡Nos la llevamos! ¡Tengamos esperanza! ¡Tengamos esperanza! ¡Nos la llevamos! ¡Por Dios! ¡Es de los nuestros! ¡Hasta que no lo sea! ¡Todo se pido! ¡Tengo miedo! Richard convenció al grupo para ayudar a Clarice. El grupo se quedó con Clarice cuando su infección empeoró. O sea que ya se está convirtiendo. ¡Buah! Pues entonces... ¿La dejamos atrás? No, pero... En cuanto se convierta... ¡Disparo! O luz ultravioleta. No sé, no sé. Creo que tomamos mala decisión, ¿eh? Pero... Vamos a tener esperanza. Como dice Eric. Está muy tentada en dejarla, ¿eh? Eso sí. Porque me da miedo, porque como Rage es la que más está apoyándola en plan... ¡Venga, vamos a llevárnosla tal! Me da miedo que se transforme y mate precisamente a Rachel. Bueno, este tiene pinta de ser el peor sitio del puto mundo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Clarice! ¡Arriba! ¡Clarice! ¡Loro! ¡Conseguirte! ¡Fuera! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Rage! ¡Apartete! ¡Vete! ¡Se está convirtiendo ya! ¡Fuera de aquí! ¡Te lo está diciendo ella por algo! Tenemos que haberla dejado atrás. ¡Se ha muerto! ¡Se está muriendo para convertirse! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Clarice sucumbió a la infección y murió! Bueno, mientras muera y no se conv... Prefiero que se muera, sinceramente. Aunque de pena. Prefiero que se muera a que se convierta. Pues se convierte es peor. Pues se muere, bueno, se acaba el sufrimiento y ya está. Pero se convierte. No sabemos si aún sigue restos de su ser ahí dentro. Mientras es un monstruo. ¡Uy! 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 ¡Sobrevive al asalto! ¡Flipa! Molaría que la otra se convirtiera, pero tuviera conciencia y se peleara contra... Contra los monstruos. Cuidado, Jason. ¡Cuidado, Jason! ¿Quién es? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Berwin? El chico... ¡Usa la luz ultravioleta! ¡Hasta la luz ultravioleta! ¡Hasta la luz ultravioleta! ¡Hasta la luz ultravioleta! ¡Muere el coronel! ¡Ahora tenía razón, eh! ¡No, pero este ya está muerto! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Nik! ¡Uf! ¡Nik, cuidado! ¡No, fastidies! ¡No fastidies! ¿Son los del principio? Balatu fue el último a morir en las catacumbas del templo. Balatu regresó como un no muerto. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Pero le disparo o no! ¡No! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! Bueno, no sé si me va a dar la opción de... ¡Crucifijo! ¡Yo qué sé! ¡No sé por qué le he quitado crucifijo! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Nik encontró el botiquín de Joey en los túneles! ¡Nik resultó herido! ¿Y eso qué tiene que ver? ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡Que resultó herido ahora! ¡Vale! ¡Por favor, no lo mates! ¡No lo mates! ¡Nik me cae bien! ¡No lo mates, por favor! ¡No! ¡Salim! ¡Salva a Nik! ¡Salim! ¡Sois team! ¡Sois team! ¡Sois team enemigos! ¡Sois enemiamis! ¡Salim! ¡Nik! ¡Nik te necesitas a Nik! ¡Wow! ¡Me da la opción de matar! ¡No, por favor! ¡Salim, no mueras! ¡Salim, no mueras! ¡Me caes bien! ¡No mueras! ¡Bien, bien, bien! ¡Qué grande es Salim! ¡Qué grande es Salim! ¿Nik resultó herido? Salim resultó herido ¡Wow! ¡Ahora todos heridos! ¡No, por favor! No sé si eso es bueno o malo ¿Claris? ¡Hostia puta! ¿Dónde está Claris? ¡No disparale! ¡Lo va a matar! ¿No funciona contra él? Sí ¡Sí, sí, 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 sí ¡Ahora se lleva a Eri! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Claris! ¡Se ha convertido! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Bueno, mientras mate al Goronel solamente ¡Madre mía, qué masacre! ¡Qué masacre, chaval! Está desatada Que alguien la mate, por favor Porque no la dejamos atrás Había que tener esperanza Ahora confirmamos con Rage ¡Wow! ¡Tenemos que irnos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Salvamos, salvamos! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto! Mientras un compañero esté vivo Se le salva ¡Venga, hombre! ¡Coge la luz de ultravioleta! ¡Corre, corre! ¡Uf! ¡Estoy más tensa, chaval! ¡Estoy más tensa, eh! Eric usó la luz ultravioleta Para quemar a Joey Cuando resucitó Rachel usó la luz ultravioleta Para rescatar a Eric De las criaturas ¡Bien! ¡Uf! ¿Y este? Sani me escapó De los estadounidenses Y se encontró con Dar Sani decidió no disparar A Jason ¡Vala tú, amigo mío! ¿Por qué haces esto? ¡No, no, no! ¡No! ¡Por favor, qué! ¡La luz ultravioleta! ¡La luz ultravioleta! ¡Que no la mate! ¡Que no la mate! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Rachel, no! ¡Me caía bien! ¡Jo! ¡Rachel, no! ¡Rachel, no! ¡Pues favor! ¡Ahora salir! ¡No me jodas! ¡Rachel, no! ¡Funciona, joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado lo que hay ahí delante! ¡Porque está todo oscuro! ¡Hostia! ¡Larís! ¡Madre mía! ¡Que se me mueren todos, chaval! ¡Se me mueren todos! ¡Me nascú! ¡Bachel infectada! ¡Erik infectado! No, Erick directamente creo que muerto Vuela, vuela la escuela pajarillo ¿Qué ha pasado? La Erick resucitó y mató a Erick Vale, pues Erick muerto Acabamos de perder a Erick, gente Estaba predestinado Se murió en el directo Y ahora, pues, lo resucitamos Y ha vuelto a morir ¡Buah! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Que locura! ¡Uf! ¡Que nos queda Salim! ¡Salim! ¡Es nuestra última esperanza! ¡Salim! ¡Nos queda Salim! ¡Nick! ¡Jason! ¡Salim! ¡Salim es nuestra única esperanza! ¡Sí! ¡Salim! Por favor, salim no te me mueras Madre mía ¡Qué mal! Tengo que haber dejado a Clarice atrás Y luego Y luego No sé qué tendríamos que haber hecho Para no perder ¿Quién es? Es que no sé ¡Ah! Vale No, no le voy a pegar Es que no sabía quién era ¿Qué coño? Pero no te ha dado No te ha dado No te ha dado Te podría haber dado Y no lo ha hecho Todo esto Es tu culpa Si no nos hubierais emboscado No habría pasado esto No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo Soy yo quien tiene el arma Salim es buena gente De verdad Me alegra ver una cara humana Claro Y a mí Baja el arma No tenemos que ser amigos Pero sí ser aliados Es así que me parece Una buena idea Vale, bien Bien, bien Jason y alguien lucharon juntos Pero siguieron siendo enemigos Ay, yo le he dicho eso Porque lo otro de Sí, luchemos juntos Como super amigos O sea, ya que a Jason No le iba a hacer gracia Pero bueno Tampoco era plan De seguir siendo enemigos No sabemos Qué ha pasado con Nick Nick ha muerto A todo esto No, no, no lo sé Agrúpate con las fuerzas aliadas Si por un momento Pienso que me vas a traicionar Te lo aseguro Sí, Jason Te mataré al instante Vale Ya te hemos oído todos He matado vampiros ¿Crees que me asusta un idiota? ¿Dónde salen? Esa parece nuestra mejor opción Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar Vamos, vamos, vamos Hostia ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Está bloqueado Hay que encontrar otra forma de pasar Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Son vampiros No es posible Mi madre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Créeme Son vampiros Debemos trabajar juntos Para vencerlos Sí Eso parece la verdad Adelante Dios, Dios, Dios ¿Qué le he tirado? Le he tirado Uf ¿Se nos faltaba eso? Que para dos ¿Qué nos quedan? O tres Porque no sabemos nada de él Que se nos mueran también Pobrecitos Bueno, podría sacar el final De matarlos a todos Vale, vamos a ir A ver Ahí no hay nada, ¿no? O sí Vamos a mirar No, no hay nada por ahí Así sí, mira Hay presagio Ese es presagio bueno O sea que cuando Pasa este momento Hay que tirar de la lanza Y salvar a Jason Ok Nos falta un presagio malo Y el del siguiente juego Vale Vamos, Jason Celebrar el cumple de mi hijo ¿Una tablilla? A ver No, no, espera Salín Cógela Cógela Vale, la vemos Y ahora Secreto encontrado Esta tablilla de archilla Muestra a un sacerdote Llevando a cabo un ritual Mientras me dando un cuchillo Tiene una etiqueta numerada Vale Ahora vamos para allá ¿Qué hay aquí? Una nota 31 Muerto Estuve a su lado En sus últimos instantes Diciéndole lo mucho que lo sentía Condenado lugar Por anteponer Mi vanidad a nuestro amor Cuando Al final de todas las cosas Supe que Me hizo jurar Que enterraría este lugar 9 de la noche Ha sucedido algo demoníaco Estaba sentado junto a mi mujer Y noté algo en su mano Era el broche de Lady Bradshaw Debió arrancárselo de la camisa Cuando la atacó Al darle la vuelta Me fijé en que se parecía A una de las criaturas Que exhumamos de las grisálidas Eran los demonios De los que hablaba Mary Brasso siempre supo Lo que encontraríamos Aquí abajo El cadáver de Mary Se movió No era mi esposa Era algo inhumano Como Clarice Se lanzó contra mí Solo las manos de la celda Me salvaron de su furia ¿Por qué no matamos a Clarice? Pareces tener la cabeza en su sitio Pero me pregunto ¿Qué coño te llevó a unirte a Saddam? Nosotros No tuvimos elección ¿No puedo bajar por ahí? Vale, pues Misteriosamente Hay una barrera aquí Transparente Y no me deja pasar Y ahora está él ahí Y tampoco me deja pasar Claro Me imaginaba A ellos les obligaría Es buena gente Espero que no esté muerto Pues no Ni que es buena gente ¿Qué hablando mal del compañero? Sin estar presente Hombre Qué feo está eso ¿Qué significan todas esas marcas en tu gorra? Para honrar a los muertos Es por lo que lucho Es tan buena como cualquier otra Pues yo creo que es cojonuda Es la única razón Respeto No tengo nada contra ti Quizá deberías oír las noticias Joder, Jason Hubo una vez un hombre Que construyó su casa A orillas de un río Cuando había inundaciones Se llevaban sus muros Cuando había sequías Se quedaba sin agua Y pasaba sed Todo el día Los insectos Se Lo comían Pero cada noche Le decía a su mujer Tenemos todo El pescado del mundo Tu gente eligió esta guerra Deberías darle un descanso a tu boca Y tú un descanso a tu cerebro, amigo Que le vaya tela Joder Relaja un poco Joder Está siendo amable contigo, Salim Ahora mismo mis prioridades Si son Salim, Jason y Nick Los que siguen con vida Los tres únicos Sería Salim El que más quiero que se salve Luego Nick Y el último Jason Dale, dale, dale Corre, Salim Corre, tú puedes Tía Ha venido en plan Que no podéis abrir la puerta Venga, que os ayudo Mátalo, Salim Mátalo, 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 mátalo Cuidado Seguro que se quejan Podrías haberme matado Ya veréis, ya veréis Espero que le dé las gracias Dale las gracias, Jason Te ha salvado la vida Salgamos cagando leches Donde no hay Donde no hay, no hay Vale, a ver Venimos de ahí Ahí no hay nada Quita Jason Vale No veo brillos Solo al final O sea que parece que por aquí No hay nada Pero me Estoy pensando Rachel en verdad No ha muerto Se ha convertido ¿No la encontraremos más adelante? Convertida en una criatura Parece que era La enfermería Podría ser útil Si te apetece Llevar unos explosivos De 60 años encima Adelante Vale Vamos a investigar A ver ¿Qué hay por aquí? Las armas químicas Están cerca ¿No? Notas de la autopsia El espécimen Tiene una cantidad Exorbitante de sangre En el estómago El análisis de una muestra Revela una alta densidad De adrenalina El organismo Se alimenta del miedo Aterroriza a la víctima Genera adrenalina Ataca Ah Mira O sea que hay que estar tranquilos Un poco complicado En una situación así Oye Luz Aquí no parece Que haya nada Ey Joder Jason Tío Estás en medio siempre No me sigas Tú Ponte a investigar Por tu cuenta Y yo por la mía No se avanza por aquí Así que no A ver ¿Qué es esto? ¿Un rubí? Secreto encontrado Un onice negro Con una etiqueta De catalogación Antiguamente se creía Que el onice negro Representaba Los eclipses Vale Jason Estás un poquito En medio amigo Te cuento un chiste Venga Sí, sí, sí Yo sí quiero Salín Yo sí Nada es caso Nada es caso De este Que es un aburrido ¿Quién te cuenta Un chiste En un momento De estos? Pues un grande El campamento Es un caos Faltan trabajadores Y Lady Bradshaw Pero me lo imagino Ansía al mismo destino Que Quiere ser 1 de enero De 1947 1 de la madrugada Nos han vuelto a sabotear Y nos han sellado Aquí dentro Estamos atrapados Con esas cosas Gritan a nuestro alrededor En la oscuridad Crowe ha puesto Su ametralladora Apuntando a las cazacumbas Mary tenía razón No podemos luchar Contra lo que no está vivo Ahora solo tenemos Una opción Hundir el maldito templo Incluso si significa Hundirnos con él No podemos permitir Que salgan Pues sí Vale a ver Nos falta Nos faltan Muchas cosas Vamos por orden Era por aquí Por donde se salía No Uy cuidado Uy cuidado salí Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo A ver Si me deja observarlos Por algo Pero es que no sale nada Y arriba tampoco ¿Por qué me deja observarlo? Tiene que tener algo Qué miedo Que le estoy dando Para los lados Para arriba del todo Para los lados No Pues no sé Ah esto es la foto Que hemos visto Sí esto Vale esto sí que lo habíamos visto Pero En la mesa esta Yo creo que no hemos visto nada Porque ya nos hemos ido Directamente para las celdas O sea que nos faltaría esto Creo Sí Secreto encontrado 1930 Temperatura y pulso Peligrosamente altos Sujeto prácticamente inconsciente A veces se despierta y grita Continúa la sudoración Y escasas reservas De solución salina Hemos detectado un movimiento Bajo la piel del abdomen Alrededor de las glándulas Supra renales R Sugiere cirugía exploratoria Pero temo que Mary no sobreviva A la operación 2000 No Vale Las 8 y 10 Y lo otro era Las 7 y media Eh Temperatura Bueno ha subido un poquillo El sujeto se debilita Detectado más movimiento Bajo la piel Organismo parasitario Hora de la muerte A las 8 y 13 Vale pues ahora Sí que sí Creo que lo hemos visto Todo en esta habitación Así que vamos a avanzar Son cavernas Haya lo que haya Y los exploradores Ya estuvieron Espera ¿Quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? Qué optimista Es lo único que nos queda Necesito que Rachel Este lleva Aunque esté Enferma Se pueda curar Por favor Ay la foto de su hijo Seguro ¿Es tu mujer? Bueno su hijo es Bueno su mujer pues sí Es curioso Cómo puedes conocer A alguien durante años Y no conocerlo de verdad No sabía que el capitán Estaba casado O sea la cantera Es del capitán ¿Era tu compañero El capullo de antes? Está muerto A mí me va bien Un villano menos Con el que le ha Joder Jason Yo también pienso lo mismo Pero no lo digas Madre mía Menuda perlita Jason Cuanto más Lo conocemos Peor me cae Joder Vale pues Reagrúpate con la fuerza salida Yo creo que es un buen momento Llevamos unos 40 minutos Más o menos Creo que es un buen momento Para dejarlo aquí Además estamos ahí Con la intriga De que ha pasado con Nick Porque Nick creo que no Creo que no ha muerto O sea Le han herido y tal Pero no ha muerto O sea Eric ha muerto Vamos 100% seguros Rachel Le han atacado Y la han infectado Lo que no sabemos Si morirá O estará muerta O se convertirá en una criatura O estará enferma Como Clarice Y podremos salvarla No lo sé Y Nick Ni idea de Nick Así que no Supongo que los siguientes capítulos Lo iremos descubriendo Y nada Espero que os haya gustado este Y nos vemos en el próximo Visite y hasta la próxima